Santa Cruz Agropecuario se vino acompañando a la capacitación de Good Water for All para los equipos Good Wasser y encontramos a Natura, Natura buscando información y buscando mejorar siempre la calidad del agua de nuestro país. Sí, nosotros conocimos este sistema de curación de agua y como estamos trabajando en Santa Cruz y también tenemos posibilidad de trabajar también aquí en Brasil, aquí en la frontera, porque estamos trabajando en Roboré, entonces venimos hasta más a este lado, entonces queríamos saber, Fundación Natura trabaja en cuidar la fábrica de agua, pero ahora también brindar una agua potable, una agua saludable, sobre todo para los niños y esto va a solucionar muchos problemas, muchos problemas en las cooperativas proveedoras de aguas que tienen tantas dificultades, especialmente dificultades económicas. Natura va a estar siempre por ahí velando por el agua, no solamente de las regiones, sino el agua de los pueblos de Bolivia. Así es, así es, vamos a entrar en contacto con la empresa proveedora en Bolivia, entonces ver de qué manera podemos ayudar a usar este equipo allá. Estamos muy contentos de conocer más, de conocer estas formas de hacer el agua más potable para la familia. Santa Cruz Agropecuario se vino a acompañar al proyecto Good Water for All aquí en Corumbá, dictando capacitaciones sobre el tema de calidad de agua a través de los equipos Woodwasser y utilizando el tricloro orgánico para mejorar la calidad del agua ahora en Bolivia, en Brasil y en otros pueblos que también está Natura. Querido Leo, ¿cómo está? Bueno, sí, estamos ahí trabajando con Natura a nivel internacional, ya proyectos aquí en Brasil, hacer llegar agua segura a la gente porque han hecho un trabajo, un esfuerzo tremendo y muy grande y un esfuerzo para proveer el agua, capacitar a la gente a mantener su agua, su fuente de agua segura y limpia, pero claro, esto no es suficiente hoy en día y es mejor empezar ya a buscar soluciones para garantizar la seguridad del agua y esto que Natura ahora empieza a hacer en Bolivia, están trabajando también en Brasil y estamos en Paraguay, en la región del Chaco, ahí vamos a trabajar con ellos también en el futuro. Para todos los amigos que están viendo Santa Cruz Agropecuario, para que puedan adquirir los equipos Woodwasser, buscar el tricolor orgánico, pero no solamente para los humanos y para los pueblos, sino también para las lecherías, para las granjas de cerdo, para las granjas de pollo, porque la sanidad del agua eleva la producción en todo sentido. Pero en la parte agroindustrial ya tenemos un trabajo de muchos años en Brasil y en grandes empresas, aquí en Bolivia también, en Paraguay muy fuerte, porque el agua glorificada, el agua segura, el agua tratada, para pollos, para cerdo, para ganado, todo esto garantiza que la producción mejore, que no tengan diarreas, que la conversión alimentar sea más efectiva y el equipo Woodwasser permite de una forma muy simple, muy sencilla, que se garantice el agua para la producción y mejora de la ganancia de los productores. El esfuerzo que se hizo en Brasil es muy grande y ahora, a través de los representantes aquí en Bolivia, BARPER, que está en la región oriental y sur, ustedes pueden encontrar el equipo y de una forma fácil solucionar un problema gigante y traer mejor ganancia a la agroindustria y mejor salud a la gente y a sus animales. Y esto yo sé, ellos están muy preparados, de verdad son ejemplos de servicio, a nosotros incluso, y parte de nuestro proyecto a nivel global. Porque sabemos que están expandiendo también a otros países muy pronto. Muchas gracias Pablo, muchas gracias a todos de Bolivia, es un gusto otra vez estar aquí cerca y poder participar y hablar a ustedes siempre y cuando vamos a mejorar el agua del pueblo. Gracias a todos ustedes. Y luegoorderico, muchas gracias a todos.